Aplausos Como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú, toda mi esperanza eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, eres tú, así, así. Eres tú, eres tú, como el agua de mi puente, eres tú, el fuego de mi hogar. Que algo así eres tú, como el fuego de mi hoguera, que algo así eres tú, el río de mi pan, eres tú. Como mi poema eres tú, eres tú, como una guitarra en la noche, toda mi esperanza eres tú, eres tú, así, así eres tú. Algo así eres tú, algo así como el agua de mi puente, algo así eres tú, el fuego de mi hoguera, que eres tú. Eres tú, como el fuego de mi hoguera, eres tú, el río de mi hoguera, que eres tú, el río de mi hoguera, que eres tú. Gracias.